¡Suscríbete al canal! ¡Brutalísima! Nos visita Japón con una magnífica Tokai modelo LC132S Lo que vendría a ser pues una copia, una réplica de, pues bueno, un modelo legendario, mítico que todos conocemos, ¿no? Las americanas Gibson Les Paul Si os digo la verdad, tenía muchas ganas de traer pues una réplica japonés al canal Porque han pasado por aquí pues, bueno, grandes alternativas a esta marca americana, pero chinas y tal, que estaban súper bien Pero ostras, cuando nos vamos al terreno japonés, como por ejemplo cuando vimos las guitarras Edwards y tal Pues la verdad que son instrumentos, vamos, que son una pasada Así que nada chicos, esto promete un montón Vamos a conocer esta guitarra, vamos a ver sus características La vamos a probar, que ya veréis que suena, vamos, espectacular Y lo vamos a gozar Pero bueno, como siempre me gustaría hacer pues un par de cosas La primera y la más importante Darle las gracias a mi colega Frances por dejarnos la guitarra Ya que bueno, sin gente como él, pues el canal no tiraría adelante Así que nada, gracias tío Y la otra es animaros a que le deis pues like a este vídeo por la guitarra, que realmente lo merece Que comentéis pues, bueno, que opináis sobre las guitarras Tokai, si las habéis probado La serie japonesa sobre todo Si las tenéis en vuestros arsenales O bueno, en definitiva, que opinión os merecen Y por último también me gustaría pues animaros a que os suscribáis al canal Para que el vídeo pues se muestre más, sigamos creciendo Y bueno, más gente pueda disfrutar de contenido musical Así que nada, seguimos Bueno gente, guitarras Tokai La verdad que hemos hablado mucho sobre esta marca Y esto es porque actualmente, ostras, están pisando muy, porque muy fuerte, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no la conozcan Pues se trata de una marca que nació en Japón durante los años 70 Con el objetivo de replicar a los grandes clásicos americanos Ya que, pues bueno, por aquel entonces Pues Gibson, Fender, lo estaban haciendo pues bastante bien, ¿no? Y entonces pues ya sabéis lo que pasa Cuando alguien lo hace bien, pues sale otra persona y lo hace mejor que tú Y esto es lo que pasó justamente en Japón, ¿vale? No solo pues marcas como Tokai Sino que también estaban pues Ivánez, Greco, Fernández Vaya, muchas y muchas más El tema es que hacían guitarras, vamos, súper y súper resultonas Y a unos precios, pues bueno, mucho mejores que los americanos Y por lo tanto, cuando se empezaron a quedar pues con gran parte del pastel Pues vinieron los yankees y dijeron Esto, pues no puede ser, ¿no? Y empezaron pues una serie de denuncias Por el tema de los derechos, pues esto De las formas de las guitarras y tal Porque al final eran guitarras, vamos, calcadísimas Y como os podréis imaginar Pues la batalla legal la ganó Gibson Y entonces muchas de estas empresas japonesas tuvieron que replantearse su existencia Muchas de ellas acabaron cerrando No fabricaron pues nunca más guitarras Pero otras adaptaron sus modelos Crearon de nuevos, ¿no? Por ejemplo, pues Ivánez, ¿no? Con estos modelos así súper estratos que tenemos hoy en día Y bueno, en cierta forma pues se reinventaron Pero, como os podréis imaginar También hubieron algunas que continuaron con esta esencia clásica Construyendo pues guitarras Pues de corte mucho más vintage y tal Como es el caso de Tokai Y por eso podemos ver pues en sus filas Guitarras tipo el Spall, SG Guitarras tipo 335 Vaya, tenemos guitarras muy parecidas a las guitarras americanas, ¿no? Incluso también modelos Statocasters, Telecasters Lo cierto es que tienen pues mucha variedad Y lo mejor de todo es que vamos Son guitarras con una calidad impresionantes, ¿no? Solo hay que ver pues estas imágenes De cómo están construidas las guitarras acabadas Incluso en las gamas mucho más económicas Porque no solo fabrican en Japón También tienen divisiones pues chinas y tal Que ya hemos visto en el canal Que por cierto son guitarras, vamos, brutalísimas, ¿no? Con un poco de mimo, algunas mejoras que otras Pues vaya, están prácticamente a la par de una guitarra americana, ¿no? Son guitarras, vamos, brutales No, 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 no Como podréis observar, la guitarra de hoy tiene una esencia, pues bueno, súper lespolera, así súper clásica, con un sonido, pues, gordote, con sustain, con chicha, pero si nos fijamos en la construcción, pues nos daremos cuenta de él porque es una marca súper bien valorada por los guitarristas. O sea, Tokai te ofrece cosas muy interesantes a unos precios, vaya, que están tremendamente bien y se parecen, pues bueno, bastante a los modelos americanos, ¿no? Si pasamos a revisar las características de la guitarra, pues la verdad que es súper y súper clásica su construcción. Tenemos un cuerpo fabricado en caoba, con una tapa de arce, igual que los modelos americanos. Me parece que el cuerpo es de dos piezas y tal, pero bueno, es una cosa común en los modelos Lespol, y contaremos con binding lateral, cosa que nos recuerdan, pues bueno, a los modelos tipo Black Beauty, ¿no? Con esta majestuosidad, con este lujo que la verdad que, vamos, a mí personalmente me encanta. Si pasamos a las pastillas, pues encontraremos un par de pastillas Humbucker, estilo Puff, que nos recuerdan a este sonido pues vintage de los años 50, de los años 60, fabricadas por Tokai. La verdad que son muy rockeras y a mí por lo menos, ostras, me encantan. Y justamente al lado, encontraremos un puente y un cordal estilo Tunumatic, ¿vale? O sea, ya sabéis que subir, bajar la altura, pues bueno, es muy sencillo. Ajustar el instrumento con este tipo de puentes, pues vaya, la verdad que bastante guay, ¿no? Y por último, como en la gran mayoría de guitarras Lespol o tipo Lespol, encontraremos dos volúmenes, dos tonos y un switch de tres posiciones, para intercambiar pues la pastilla de mástil, la del puente o bien el entremedio. Un cuerpo súper y súper clásico, chicos. Si pasamos al mástil, pues la verdad que más de lo mismo, súper clásico. Está fabricado en caoba y contaremos con diapasón de palo rosa, a diferencia de los modelos, pues esto, chinos y tal, que al estar pues un escaloncito más por debajo, pues utilizan maderas como por ejemplo el laurel, la jatova, que la verdad que también responde muy bien, pero no acaban de ser las clásicas para construir guitarras. No son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Pero al tener una guitarra pues de calidad, pues tenemos las maderas de toda la vida. También tendremos 22 trastes, radio 12, podremos solear sin ningún problema, hacer acordes, es bastante finito, por lo que en este sentido vaya un mástil tremendamente cómodo. Y por último, si pasamos a la pala, pues encontraremos la típica pala de una guitarra Tokai. Aunque, aunque nos recuerde un montón a los modelos americanos, pues bueno, la forma del librito, ¿vale? La parte superior de la pala, pues bueno, tiene algunas pequeñas variaciones, pero bueno, igualmente es súper y súper parecida. Y bueno, contaremos con clavijeros estilo pues vintage y tal, que la verdad que afinan, pues bueno, perfectamente, ¿no? Ya sabéis que si colocamos correctamente las cuerdas, tenemos una cejuela en condiciones, pues vaya, no tenemos que por qué tener el famoso problema de afinación de una guitarra al spawn, ¿no? Pero también es cierto que al tener, pues un ángulo menos pronunciado en la pala, pues bueno, tendremos una afinación algo más estable. También el tema de la rotura de pala, pues es menos frecuente en este tipo de guitarras, por lo que, bueno, ya sabéis, a menos ángulo, mejor para la pala, chicos. En resumen, una guitarra de corte clásico en toda regla, súper resultona. Y a nivel visual, pues ostras, mirad esta belleza de guitarra, es súper bonita, ¿no? Y también es cierto que, como os comentaba antes, es súper y súper versátil. Hasta entonces la hemos escuchado con distorsión, ¿vale? Así bastante rockera y tal, con ganancia, pero es una guitarra que en limpio también, vamos, responde súper y súper bien. Escuchad. Escuchad. La verdad que es una delicia como suena, pero bueno, al ser una guitarra Les Paul no solo se puede utilizar con, pues esto, distorsión rockera, con limpio y tal, ¿no? Sino que tenemos un montón de paletas de sonidos y por eso, pues bueno, este tipo de guitarras también son ideales para tocar heavy metal, por su cuerpo, por su garra, ¿no? Ya veréis que el sonido es, vamos, fantástico. ¡Gracias! 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 Una guitarra Les Paul, pues, es una guitarra para todo, chicos. Tienen este sonido, pues, gordote, con sustain, la chicha característica, la garra y, por lo tanto, si os molan las guitarras Les Paul, pues vaya, las Tokai japonesas son una auténtica maravilla. La verdad que esta guitarra hace que me plantee muchas cosas, porque yo soy, pues, guitarrista de Gibson Les Paul, soy muy amante de la marca americana, pero, ostras, hay que reconocer que hoy en día, pues, nos piden mucho dinero por los modelos americanos, ¿no? Y, bueno, viendo cómo está la competencia, ya no sólo en Tokai, ¿no?, sino en, qué sé yo, pues, en LTD, en ESP, en Edwards, tenemos un montón de marcas que nos ofrecen mucho por unos precios mucho más reducidos. Es decir, esta guitarra, pues, la podríamos encontrar por unos 1.300, 1.400 euros, después nos podemos ir a modelos superiores, que también son la leche, y a modelos también inferiores, que son súper resultones, que son los que hemos ido viendo, pues, en el canal a través de estos últimos meses. Pero, bueno, ya os digo, al final, para gustos, los colores, vosotros, hudgad si vale la pena o no. Yo, la verdad que después de probarla, pues, joder, me ha encantado, chicos. Y es por eso que en la sección de comentarios, pues, me gustaría saber vuestra opinión. Si vale la pena, pues, irnos a un modelo americano, qué tal os ha sonado, si creéis que hay, pues, mucha diferencia, o prácticamente lo que os dé la gana. Así que nada, guitarras Tokai japonesas, instrumentos fantásticos no, lo siguiente. Hasta la vista.